Caso grande, porque usted sabe que una gente, esos muchachos no se metían con nadie, esos muchachos que murieron, porque los dueños del lecho, ellos se salvaron porque corrieron. Pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué era que estaba preso? Estaba preso porque le dio unos golpes a un muchacho que le dio mil pesos para que le eche un día de trabajo, entre dos. Y cuando él vino a traerle el desayuno, nos halló el muchacho en el concurso, nos halló en otra parte y le dio un golpe. Bueno, después de eso, lo cogieron preso, porque el síndico lo mandaba a dormir a su casa. ¿Estaba preso en la policía? Sí, estaba preso en la policía todo el día y en la tarde lo mandaban para su casa. ¿Su nombre es? Julián Figuereo Ramón. Ese hombre estaba preso y de noche lo sueltan, lo mandan a dormir para su casa sabiendo que ese hombre es un delincuente, porque es que ese hombre tiene problemas con todo el mundo y no lo podían soltar, le dio un batazo con una escopeta trabajando el muchacho, el hijo Gobito y después vuelve y lo meten preso y lo sueltan de noche, lo meten preso y lo sueltan de noche. Eso no puede, eso tiene la culpa, el síndico. ¿Cómo se llama el hombre que estaba preso? Freddy. ¿Freddy qué? Ese es el alcalde, el alcalde de aquí de La Patilla. Le dice, mira, Freddy mató a Macken en su casa. Hoy después que pasó de todo allá arriba, entonces cuando Fernández iba subiendo, nosotros le llamamos en el club del camino de Inmuelta. Lidl. ¿Cuántas personas fue que mató? Tres. ¿Cuántas personas fue que mató?